Hoy estamos aquí para ver a 20 jugadores posibles para la cantera de Movistar Riders. Hoy sobre todo lo que vamos a hacer es ver cómo se desenvuelven en el entorno y sobre todo algunas habilidades de comunicación específicas porque les estamos dejando solos, no les estamos dando ningún tipo de instrucciones, por lo tanto estamos viendo esas habilidades de comunicación con sus compañeros. Les vamos a dar unas charlas específicas, tanto de comunicación en redes sociales como de formación, de gestión de la victoria y la derrota para que ya no solo se desarrollen como jugadores dentro de este tryout, sino que desarrollen también como personas. Me llamo Alberto Cabello Las Heras. Soy Mario Garzón González. Pablo Calderón Rodríguez. Javier Mayola Sánchez. A Movistar Riders yo le puedo aportar mi compromiso, el esfuerzo de siempre estar ahí para el club. Desde que entré en Master Diamante 1 he estado siempre fijándome en equipos que yo sabía de verdad que me podían aportar cosas y que me podían ayudar, entonces Movistar Riders era uno de ellos. Lo vi y al momento ya me apunté y cuando hablé con Lucas y me informó un poco pues me enchoché del club. Yo me enteré de que Movistar Riders estaba buscando jugadores cuando lo pusieron en Twitter, que soy activo por Twitter, así que ahí lo leí y dije no pierdo nada por echarlo y la verdad no pensaba que me fueran a coger y bueno aquí estoy. Cuando lo vi pues pensé que era una buena oportunidad porque la verdad que no hay muchas como esta en el panorama español, así que quería intentarlo. Yo espero dar todo lo mejor y si me cogen pues estaría súper contento y si no pues seguiré adelante, tendré que darlo todo. Yo creo que Movistar Riders es el mejor punto de partida, creo que les va a aportar mucha experiencia y sobre todo a la hora de gestionar emociones les va a servir mucho, porque tienes que estar con una cámara al lado, tienes que saber hablar a cámara. Son experiencias nuevas que les van a servir para desarrollarse como jugadores. A mí sí me gustaría dedicarme a ser jugador profesional a tiempo completo, es prácticamente un sueño para mí y me quiero dedicar a esto todo lo que pueda hasta que me retire. Para la gente, jugadores que quieren llegar a algo en League of Legends, es una oportunidad muy grande que hay que aprovechar. Me gustaría ser profesional porque ha sido lo que más tiempo he dedicado en toda mi vida y espero algún día poder llegar a conseguirlo. A mí Movistar Riders me puede aportar muchísimo porque no he estado en ningún equipo tan importante como puede ser Movistar Riders. Lo que creo que me puede aportar Movistar Riders es, sobre todo, enseñarme. Es lo que más te gusta, es lo que haces desde pequeño ya porque es tu hobby y encima puedes vivir de ello. Y llegar a lo más alto y que la gente te recuerde por eso. Me gustaría ser un jugador profesional de League of Legends y llegar a un alto nivel porque me gusta competir. Y League of Legends me ofrece una manera de competir mediante un videojuego y me encanta. Lo que me gusta de este mundo es, sobre todo, competir y ganar. Para mí, todo esto que ha generado Movistar Riders significa que el mundillo que me gusta está saliendo y es algo increíble. Una compañía tan grande como Movistar apoyando a los eSports. Yo creo que hay mucho talento en estos tryouts. Creo que hay 10 jugadores que pueden destacar mucho, pero la verdad es que estoy viendo una progresión muy, muy grande y creo, sinceramente, que una joya de aquí sale, seguro. Y en este modo, la verdad es que estudiaba conoz Experiore yham social. Sin embargo, героle se atreigo deification y rechõe a laọn часть y enfrentando el viendo. La verdad es que tal vez hace muchos. Yo creo que la gente me usa un tío rep … Y comentario, ¡Teams sundías más! El libro de la Generalización